Las autoridades sanitarias confirmaron que hasta el momento no se registra ningún caso de la fiebre o virus chingungunya en el país, pero se preparan para prevenir el dengue y otras enfermedades con la capacitación del personal médico. Estamos tratando y la orientación es de capacitación de manera general para el 100% de todo nuestro personal, tanto a nivel hospitalario, a nivel de la clínica, a nivel de los puestos de salud. Hoy precisamente estamos capacitando nosotros en dos bloques, un bloque en la mañana de médicos, otro bloque en la tarde de médicos, involucrando prácticamente a todos los especialistas, médicos internos, médicos de servicio social, médicos generales que están con nosotros. De igual manera, Enfermería lo está haciendo también, lo está haciendo por bloque y también vamos a involucrar al personal del área administrativa de apoyo. El doctor José Ángel Pino resaltó que la población debe sumarse a este esfuerzo para prevenir el incremento del mosquito transmisor del dengue y que también puede transmitir el chingungunya. Nosotros aquí pues estamos preparándonos, tenemos el vector, por eso el llamado de nosotros hacia la población de manera general, de que el vector está el mismo zancudo que transmite el virus del chingungunya. Entonces, nosotros le pedimos a la población de manera general, si ya nos acostumbramos un poco a la parte del dengue, aunque vimos la epidemia pasada, el año pasado con la cantidad de muertos que hubieron, cantidad de jóvenes que fallecieron también por la epidemia del año pasado, que fue tremenda. De repente la gente como que te acomodas un poco, pero esta enfermedad, en este caso para Nicaragua es una enfermedad nueva. Pino recordó que la enfermedad presenta algunos síntomas parecidos al dengue, como es la fiebre, dolor de cabeza, malestar general, afectación de las articulaciones, entre otras. Su cuadro clínico es bastante parecido al del dengue, fiebre es alta, pero se caracteriza sobre todo por dolores articulares muy fuertes y ante todo el mayor problema es que te deja secuelas, te puede dejar secuelas de problemas como de artritis o limitación a nivel de las articulaciones. Entonces, sin embargo aquí con la fiebre del chingungunya, además de la fiebre y toda la sintomatología de manera general que te presenta, que también hay que estar pendiente porque también mata, te puede llevar a la muerte, te puede dejar secuelas, te puede dejar secuelas sobre todo neurológicas, articulares y que ameritan en algunos casos hasta rehabilitación, llegar a una sala de fisioterapia para recibir rehabilitación para no quedar con un grado de incapacidad mayor. Cuando la población presente alguno de estos síntomas, debe acudir a la unidad de salud más cercana para recibir la atención que corresponda y descartar que se trate de la enfermedad y en caso de confirmarse el dengue o chingungunya, brindar la atención necesaria al paciente. Con imágenes de Lester Leyva para Todo Noticias, les informó Harold Olivas.